Hola, queridos suscriptores. Y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. El presidente Duque contempla ser el primero en Colombia en vacunarse. El presidente de la República, Iván Duque, afirmó que luego de una conversación que sostuvo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está contemplando la posibilidad de vacunarse de primeras contra esta crisis de salud, para enviar, según él, un mensaje de confianza a la ciudadanía. El presidente Duque aseguró que esa eventual imagen sobre su aplicación puede ser importante para garantizar el éxito y eficacia del proceso de vacunación masiva contra esta enfermedad, que iniciará el 20 de febrero. Otro de los argumentos que le expresó el ministro Ruiz a Duque tiene que ver con la exposición permanente que tiene, como presidente con viajes y diferentes eventos públicos en varias regiones del país. Es el mensaje de darle confianza a la ciudadanía, que es el presidente de la República. Que se vacune puede dar un mensaje de confianza, ayudaría en las vacunas. Creo que es un argumento que es muy importante, y yo lo he dicho. Y si eso contribuye a que haya confianza, lo hago, sostuvo Duque. También dijo el mandatario. Segundo argumento, donde dice también, es por el nivel de interacción y exposición que tengo como presidente de la República, intentando la estabilidad de la nación y que es importante hacerlo.